Soy Daniel Patier, soy profesor de educación primaria, he estado cuatro años trabajando en un centro de educación primaria y ahora estoy en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense como investigador en nuevas tecnologías y en el uso de vídeos digitales en educación. Mi experiencia es la creación de un canal de YouTube que se llama Canta y Aprende, a través del cual compongo canciones para aprender cualquier contenido, ya sean de infantil, de primaria, de secundaria, cualquier cosa, incluso competencias, valores y aprenderlo a través de canciones que las voy subiendo como material libre, material gratuito que cualquiera puede acceder a través de este canal de YouTube. Este canal de YouTube, Canta y Aprende, ya bueno, está casi llegando ya a los 10.000 suscriptores, tiene más de 2 millones de visualizaciones y bueno, voy componiendo un poco dependiendo de lo que los suscriptores me piden, es decir, pues por ejemplo, uno de los últimos vídeos me pidieron incluso a nivel internacional de hacer una canción sobre los estados de México, los de Colombia para que aprendiesen las provincias, las capitales y bueno, voy componiendo un poco, pues dependiendo también de lo que veo que falta en YouTube, porque uno de los primeros vídeos que subí y fue la razón de la creación de este canal, fue descubrir que no existía o no encontraba una canción buena para que mis alumnos de clase de 6-7 años aprendiesen bien los planetas en orden y que no apareciese Plutón, por ejemplo, y fue esta necesidad que veo de transmitir las cosas a través de la música la que me incitó a empezar a componer canciones. Los próximos vídeos, pues voy un poco a demanda de estos suscriptores, tengo pensado acabar, estoy haciendo ahora canciones para el aparato locomotor, para el aparato circulatorio, acabar este ciclo, acabo de terminar también todas las capitales y países del mundo y también me han pedido, que es muy interesante, porque uno de los bombazos del canal es la canción de los ríos de España en la que aparecen los más importantes. Ahora me han pedido que haga una canción que aparezcan muchos más ríos porque claro sólo aparecían los centrales, entonces me tendré que poner en las próximas semanas pues con todo el proceso de componer, de grabar, maquetar el vídeo, editarlo, subirlo y bueno ya tiene más de 50 vídeos este canal y pues irá creciendo a demanda pues de los suscriptores. Bien, en la sociedad en que vivimos, que vivimos en un mundo digital, ha hecho cambiar la forma de abrirse al mundo de los estudiantes y de aprender, o sea yo me acuerdo de pequeño que me decían ¿qué quieres ser de mayor? y yo decía policía, astronauta, ahora en mi clase me ha pasado con los niños que les dices ¿qué quieres ser de mayor? y te dicen youtuber, entonces ¿por qué no entrar en estas nuevas tecnologías? como maestros yo creo que tenemos el deber de entrar en estas nuevas tecnologías, estoy haciendo algunas investigaciones en, como digo en la Complutense, de los vídeos digitales, de los youtubers y más del 90% de los profesores de nuestro país, de todas las etapas educativas usamos youtube y los niños, si solo los profesores que tenemos una cierta edad, más del 90% lo usamos, bueno niños y adolescentes debe rozar el 100% entonces ¿por qué no entrar en este mundo de recursos educativos de youtube? y en primer lugar favorecer la educación para los profesores ¿no? pues que otros profesores puedan usar tus vídeos de lo que tú pues tengas a lo mejor más capacidad y en segundo lugar para los alumnos, porque los alumnos hay veces que no tienen la suerte de tener un buen profesor o no han entendido la lección o no han podido ir a clase y tienen la opción de meterse en youtube, porque es su mundo digital, es donde ellos encuentran los recursos y que puedan aprovechar este aprendizaje, es más también está ayudando, porque yo veo a través de mi canal de youtube que me vienen comentarios de todo el mundo, de México, de Colombia, de Perú, que agradecen este tipo de recursos que no existen o que se están creando y hacerlo de una manera altruista, porque no penséis que con esto de los canales de youtube se gana dinero, se gana dinero si eres si eres el rubius, pero es una manera altruista, hay que dejar mucho tiempo, hay que dedicarle pues tiempo, incluso dinero tuyo personal y pero la sensación y la riqueza que te llevas es mucho mayor, porque yo lo pensaba ayer por la noche ¿no? que cerraba los ojos por la noche y decía ahora mismo yo estoy enseñando, un profesor youtuber no para de enseñar, porque todo el mundo está clicando en sus vídeos, entonces estamos enseñando 24 horas del día, 365 días del año, esto es maravilloso y tenemos que meternos en este mundo de youtube, los profesores, con de esta manera altruista y de esta manera también vocacional ¿no? de dar tu tiempo y tu vida por los demás, por la educación. Y si quieres saber más sobre este proyecto, sobre el canal de youtube canta y aprende, acuérdate de pinchar en la descripción de este vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!